Bien, el segundo producto notable que vamos a ver va a ser el producto de binomios conjugados. Aquí hay que entender que un binomio es conjugado a aquel binomio que está compuesto por los mismos términos y que solamente cambian los signos más y menos. Veamos por ejemplo la definición. Si yo tengo A más B, el binomio que es conjugado a él va a ser el mismo elemento A menos B. Bien, y como recuerden que estamos hablando de factores, el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, yo puedo tener A menos B, el producto que es conjugado a él sería A más B. Y esto sería la regla tan fácil, va a ser igual a una diferencia de cuadrados. Es decir, elevarás al cuadrado del primer término, así de fácil, vas a poner un signo negativo y vas a elevar al cuadrado del segundo término para obtener el resultado de manera directa. Veamos algunos ejemplos como son en este ejemplo. X menos 3, el conjugado va a ser X más 3. Si fuese otro número, entonces no podría ser un producto notable. En este caso, como si fuese binomio conjugado. Por ejemplo, aquí sería, voy a poner el primer término, lo elevo al cuadrado, menos el segundo término, lo elevo al cuadrado. Entonces, ustedes saben que X al cuadrado sería X al cuadrado, menos 3 al cuadrado sería 9. Este sería el resultado de tener ese binomio. Así de sencillo. Procedamos en el siguiente ejemplo, sería 5M al cuadrado, menos N al cuadrado. Entonces, sería 5M al cuadrado, sería 25M al cuadrado, menos N al cuadrado. Así de sencillo sería. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tuviera una cantidad que yo estuviera de acuerdo que están conjugados, Aplico la regla, sería 2Z al cuadrado, al cuadrado, menos 6M al cuadrado. Y sería 2Z al cuadrado al cuadrado, sería 4Z al cuarta. Recuerden que los exponentes se multiplican. Menos 6M al cuadrado, serían 36M al cuadrado. Y este sería su resultado directo. Así, así vamos superponiendo binomios conjugados, aunque tengamos varias potencias, el resultado es el mismo. Sería A a la sexta al cuadrado, menos 5P cúbica al cuadrado. Entonces, sería A a la sexta, recuerda que al cuadrado los exponentes se multiplican, sería A a la 12, menos 5 al cuadrado, sería 25P a la sexta. Y por último, si yo tengo dos binomios que son conjugados, sería M cúbica al cuadrado, menos A cuadrado, B c cúbica al cuadrado. Sería M sexta, menos A cuarta, D cuadrada, C a la sexta. ¿Ok? Recuerda aquí identificar que siempre yo tengo que tener en el medio signos que son negativos y además que voy a obtener solamente dos términos. Pero recuerda que los binomios tienen que estar conjugados. Bien, si te gustó, dale like, por favor, al video y sígueme en Profe Gio Vergara. Gracias.